¿Qué es el programa de discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA? Desde el programa de discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde la Universidad Pública y Gratuita, acompañamos y nos sumamos al reclamo de las personas con discapacidad, de los movimientos sociales y de las organizaciones de derechos humanos que reivindican que no se quiten las pensiones por invalidez a las personas con discapacidad que las están cobrando ahora. Lo que sucede es que hay alrededor de 800.000 personas con discapacidad que cobran las pensiones por invalidez, que son las pensiones no contributivas, y la Agencia Nacional de Discapacidad sacó ahora una resolución que puede implicar la notificación masiva sobre incompatibilidad de estas pensiones. Una notificación masiva lo que hace es poner en riesgo que estas pensiones sigan siendo percibidas por las personas con discapacidad. En vez de tratar caso por caso, se hace una notificación masiva, y el gran problema es que esa notificación es inaccesible para muchas personas, sobre todo pensemos en personas con discapacidad visual, donde tienen que tener a alguien que les lea el recibo de cobro, donde figura esa notificación, después tienen que pedir un turno, y después tienen que ir a las oficinas del ANSES. Todos esos trámites pueden resultar inaccesibles porque muchas personas no se enteran de estas disposiciones y quizás ni se enteran que la incompatibilidad va a aparecer en el recibo de cobro. Gracias por ver el video.